Cristian A cero A cero? Pero es que Mira A ti que dice que va con cien 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 A cero Toma Clip Mata a ti Y no dispara con cien Pero con la M8 Si sabe Que te asuma siempre Jajaja Que te asuma siempre Que te asuma siempre Que te asuma siempre Que te asuma siempre Pero que no es el Cristian El Cristian El Cristian Ni siquiera está jugando con el otro Se ha pilao Pero lo es bueno Si la verdad es que si Mata a otra vez de eso Como dice que inicia Mata 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 ¡Gracias!